La pregunta que tenemos que hacernos es si estamos frente a una nueva estructura económica del mundo. Las nuevas tecnologías plantean nuevos paradigmas de consumo que vienen a romper con las ideas que nosotros teníamos preconcebidas. Hay diferentes variables que se dan en diferentes ciudades del mundo y que crean la llamada economía colaborativa. Un ejemplo es lo que pasa con el servicio Uber de los taxis en diferentes ciudades. Uber muchas veces es conocida como la aplicación que preocupa a los taxistas. Se trata de una empresa internacional que proporciona a sus clientes una red de transporte a través de su aplicación para celulares. Esta aplicación conecta a los pasajeros con los conductores de vehículos registrados en su servicio, los cuales ofrecen transporte. Desde su fundación en 2009, este servicio se extendió a más de 70 ciudades. El usuario tiene que descargar la aplicación y luego de registrarse debe permitirle encontrar su ubicación a través del GPS. El cliente elige entre diferentes modelos de auto y después presiona en el botón que activa el pedido. Uber encuentra al chofer más cercano a través de la geolocalización y lo manda hacia el cliente. Las tarifas dependen de cada ciudad, pero por lo general son más baratas que un taxi tradicional. Uber se lleva una comisión del viaje y solo acepta pagos con tarjetas de crédito. Pero obviamente, este servicio generó todo tipo de debates y protestas dentro de los sectores que nuclean a los taxistas. Los taxis en Barcelona han parado durante toda la jornada para mostrar su rechazo a los servicios de transporte entre particulares ofrecidos por aplicaciones de teléfonos móviles y plataformas digitales. Miles de taxistas indignados se han movilizado contra estas iniciativas, en especial la de la empresa norteamericana Uber, implantada recientemente en Barcelona y a la que acusan de competencia desleal por la organización de traslados de pago que realiza a través de internet. Estamos en contra de la aplicación Uber ya que nos quieren usurpar el trabajo y son gente que no están ni contratados, no tienen permiso de transporte, ni visados, ni ningún tipo de revisión por parte de las administraciones. Que paren ya todo lo que nos están robando. Piratas, sin seguros, sin permisos, sin BTP, que se nos cuelan en los aeropuertos, que se nos cuelan en los hoteles, comisiones ilegales. Estamos hartos ya. Un gran número de taxistas convocados por colectivos alternativos a los sindicatos han secundado la jornada de huelga y venidos de todo el Estado han marchado hacia la sede de Uber. Mientras, en el centro de Barcelona, las agrupaciones sindicales convencionales también se han movilizado contra este tipo de servicios en una manifestación dirigida a la sede de la Generalitat. Las quejas del sector de los taxistas se basan en el argumento de que Uber no paga impuestos como ellos deben hacerlo. Pero por el lado de la empresa explican que ellos no emplean a los taxistas, sino que solamente son intermediarios en la operación sin prestar el servicio de transporte. Es el conductor de la red Uber el que debe pagar los impuestos, ya que es quien aporta el servicio. Sin embargo, no en todas las ciudades las manifestaciones fueron pacíficas. La protesta que se realizó en Francia alcanzó altos niveles de violencia que culminaron en enfrentamientos con la policía, quema de neumáticos, vuelco de vehículos y el bloqueo parcial de algunos accesos a diferentes ciudades francesas. La transformación no solamente se limita a los viajes dentro de la ciudad, sino que va mucho más allá. A la hora de organizar vacaciones, el mundo colaborativo tiene muchísimo para ofrecer. En el caso de los servicios de alojamiento, Airbnb es uno de los proyectos que mayor interés viene generando. Se trata de un mercado comunitario que conecta a personas que tienen espacios disponibles con otras que buscan un lugar en el cual quedarse alojados. A través de las experiencias que viven, gracias a Airbnb, los huéspedes y los anfitriones entablan relaciones personales con gente de todo el mundo. Este sistema cubre unas 800.000 propiedades a lo largo y ancho de 192 países y 33.000 ciudades. Desde su creación en noviembre de 2008, se realizaron más de 10 millones de reservas a través de este sistema. El origen de todos estos movimientos hay que buscarlo algunos años atrás. Habían empezado a surgir experiencias como el Couchsurfing. Para explicarlo de manera sencilla, consiste en compartir tu casa y dejarle gratis un espacio para dormir a tus visitantes, y ellos a su vez ofrecen de igual manera su casa para que puedan dormir gratis otras personas. Detrás del Couchsurfing no solamente está la variable de poder ahorrar dinero y viajar barato, sino también la idea de poder compartir recursos y encontrarse con otras personas. En el caso de Airbnb, estamos frente a un concepto parecido, pero a la vez diferente. Es una red social en la que las personas ponen sus casas, completas o habitaciones, a disposición de los viajeros por el precio que cada uno estime oportuno. La web se encarga de gestionar el cobro y el pago. Facilita la plataforma para que los que quieran puedan exponer su oferta y actúa además como una red social. Las ventajas de utilizar un servicio así, en vez de alojarse en un hotel, son muchas. Conocés una enorme cantidad de personas, su estilo de vida, te aconsejan cómo disfrutar al máximo de la ciudad y además te permite ahorrar algo de dinero. Pero si te dedicas a buscar con muchas ganas, incluso podés encontrarte con alojamientos realmente increíbles, como por ejemplo un avión departamento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!